Primero que nada, tu styling de marca. Antes de escoger el local que vas a alquilar o comprar, tu styling de marca. Antes de diseñar tu tienda, tu styling de marca. Antes de decorar tu tienda, tu styling de marca. Porque es importante el styling. Tienes que saber a quién le vas a vender. ¿Cuál es su edad? ¿En qué target estás trabajando? Por ejemplo, de 20 a 30 años. Es un público objetivo diferente. Le vas a vender de 30 a 40 años. Tienes que saber cuál es su poder adquisitivo. Estas personas ya compran y toman decisiones por sí solas. Al pasar por tu establecimiento, tu local, tu tienda boutique. Tienen que identificarse con tu producto por la forma en que lo exhibes. La lectura que le das a tu producto. ¿Qué es la lectura? Tu orden visual. Cómo lees la imagen. Cómo sientes la atmósfera. Cómo te comunica visualmente. Aunque no lo comprenda tu mente, tú lo sientes. Entonces dices, ay, esa mujer, ese hombre soy yo. Me identifico con lo que luce y cómo lo luce. Para eso se crea el styling de marca antes de todo. Eso te garantiza que tu proyecto de tienda sea realmente sustentable. Que tengas un resultado de ventas exitoso. Porque antes de empezar, haces un plan adecuado. Que sí te lleve al siguiente nivel. Que eleve tu marca al siguiente nivel. Esperando satisfacer a tus clientes desde las emociones, desde cuando ve tu tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!